Cuando en Cali nace un nene su corazón late en Clavel Contento porque ha nacido en la Sultana del Valle Cuando en Cali nace un nene su corazón late en Clavel Contento porque ha nacido en la Sultana del Valle Y su mamá lo alimenta con limo de guaguango Y sus primeros juguetes son guiro, conca y bongo Ya dan sus primeros pasos, la salsa quiere bailar Porque sabe que es caleño y nació para bailar Porque sabe que es de Cali y nació para gozar Nació en Cali con clave, salsa quiere bailar En la Sultana del Valle, donde todo comenzó Nació en Cali con clave, salsa quiere bailar Ha nacido un rumberito, un futuro bailador Nació en Cali con clave, salsa quiere bailar Con clave, ritmo y tambor, su mamá lo alimentó Vaya Sabi, allá en Grecia Dale fuego Vaya, Yomar Caballo Cali Cali Vaya, pa' que no goce el quile de la salsa Allá en Madrid Y el DJ GQ Allá en Cali, papá Por acá, papá Y el DJ GQ Y el DJ GQ Nació en Cali Con una bella caleña Bailará ese muchachito Nació en Cali Y lo verás en la pista tirando ya sus pasitos Nació en Cali Le gusta la rumba Le gusta el guaguancón